¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? Una mañana temprano, cuando más la amaba yo Se fue llorando y nunca supe ese por qué se marchó Se fue llorando y nunca supe ese por qué se marchó ¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? ¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? ¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? ¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? ¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor? ¿Por dónde andará? ¿A quién amará la que fuera dueña de mi gran amor?